Música Que tal amigos, bienvenidos a un video mas El dia de hoy vamos a echarle etanol a la moto Nos han dicho que con etanol corre mas O vamos a ver si siquiera prende Dice que a los motores con carburador no les pasa nada con etanol Ahorita vamos a ver Vamos a sacarle primero toda la gasolina Toda la gasolina que tenga Del carburador y tanque Música Vamos a sacarle toda la gasolina Hasta la del carburador Un viejo desarmador Si se ve que esta cayendo Ya es toda Ya Aquí tenemos el etanol Que le vamos a echar a nuestra motocicleta A ver si arranca Vamos a sacarle la gasolina Vamos a sacarle la gasolina Le vamos a echarle otra botellita para que alcance a agarrar el etanol Ahora le vamos a sacarle Ahora le vamos a poner su tapón Vamos a echarle un poco de agua porque Esta peligroso Le voy a echar agua porque se nos rego un poco de etanol Puede ser peligroso Ahora vamos a ver si arranca Se nos apagó Creo que no quiere arrancar A lo mejor de que se vació Ah es que esta cerrada Esta cerrada la llave de gasolina Ahí esta Tiro Ahí esta Otra vez se apagó Ahí esta Se oye diferente el motor Creo que esta fría Por eso se apaga Es la primera vez que le echamos etanol a esta moto Me dijeron que hay que carburarlas Para que tenga mas entrada de aire Porque como este tiene mas octanaje Hay que carburarlas para que tenga mas entrada de aire Aquí tiene un tornillito Ahí donde esta mi dedo a ver si se alcanza a ver Este es el que se le carbura Para que le entre mas aire Para que le entre mas aire Vamos a buscar un desarmador chico Para ver si se lo podemos poner A tiempo Con esta punta le aflojamos el tornillito del carburador Ya quedo carburada Ya quedo carburada Ya no se apaga Ya quedo carburada Ya quedo carburada Cameteras Para que la cadena Para que la Providencia Y dex Para que la correa Para que la chama Basta Dechecar Gracias por ver el video. Gracias por ver el video. Gracias por ver el video.